...de un tranvía en Brasil que según se dice se produjo por un exceso de pasajeros. Es un tranvía que se descarriló el sábado dejando como muerto, dejando como saldo, digo, 5 muertos y 57 heridos, entre ellos 5 turistas extranjeros en el barrio Santa Teresa, cerca del centro de Río de Janeiro. Llevaba más pasajeros de lo debido, según datos preliminares, indicó una fuente oficial. El saldo de heridos que dieron a conocer los bomberos el sábado era de 30 personas lesionadas, según la publicación del portal GloboVision.com. El secretario de Transporte se trasladó hasta el lugar de los hechos el sábado y dijo que según informaciones preliminares, el tranvía llevaba más pasajeros de los que podía transportar.